Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy os traigo una nueva carrera en el circuito de Barber Motorsport con el Fórmula Skip Barber. Esta vez es la segunda de la semana. Veremos qué tal se nos da. Espero que lo disfrutéis. Bueno, segunda carrera en Barber Motorsport con el Skip Barber. Salimos noveno, hemos cometido dos errores y aparte luego íbamos a acabar una vuelta y no nos dio tiempo a terminarla. Así que bueno, salimos noveno. Primera posición para Iván Arjonés. Tenemos a Cristóbal Otero, a Alberto, a Fernando, a Juan Carlos, a Javi, varios españoles, a Roberto. Vamos a ver qué tal se da. Somos solamente 12 pilotos en parrilla. Mucha calma en las primeras vueltas. Creo que el ritmo de Iván va a ser bastante fuerte. Son 15 vueltas a este circuito. Vamos a ir con calma. Muy peligroso el coche en las primeras vueltas. Hay que ir muy suave con la dirección sobre todo. Y empezamos, chicos. Se ha saltado la salida, Javi. Uff, se ha saltado la salida, Javi. A ver si remontamos. A punto de comernos a John. Viene por detrás Oli. Subpiloto, lo recuerdo, bastante asiduo al Skip Barber. Bueno, hemos adelantado bastantes posiciones, ¿eh? Tiene más adelante a Alberto Alarcón. Me dio miedo porque nos golpearon de la misma forma la carrera pasada, pero Fernando se ha comportado perfecto, la verdad. Bueno, pues tenemos ahí delante a Cristóbal. Vamos a concentrarnos un poco. Ruedas delicadas ahora, ¿eh? Salimos muy rápido, no sé qué ha hecho ahí. Buah, vaya susto me he llevado. Luego miraremos la replay a ver si ha sido culpa mía, quizás. Bueno, os pide perdón. Iván Arjones a 4.5, se ha escapado bastante. No sé si tengo daños en el alerón delantero. Pero bueno, vamos a intentar lucharlo. No entiendo cómo se va el Skippy tanto. Buah, venga, 4.7 delante. Poco a poco, chicos, vamos. Yo creo que la primera posición está imposible y a ver si podemos coger el ritmo de Juan Carlos y de Cristóbal. Por detrás, 0.9. Bueno, paso por meta. Vuelta 2 completada, 4.8 delante. Es la curva más complicada de circuitos sin ninguna duda, la curva número 1, ¿eh? Juan Carlos lo ha perdido como lo hemos perdido muchos en el entreno. Bueno, 2.3 con Cristóbal. Estamos ya en tercera posición. Queda mucho a carrera todavía, a ver si podemos implantar un buen ritmo. Bueno, parece que Iván ha cometido algún error. Es a 3.6. Con Cristóbal mantenemos la distancia. Estamos a un ritmo muy similar. Estamos intentando tirar a muerte, al límite. Paso por meta. 3.6 con Iván. Quedan todavía 10 vueltas. No podemos cometer ningún error, ¿eh? Porque... Toda la presión que metamos al ritmo Iván va a ser importantísimo. Tanto para poder cogerle como para que siga cometiendo errores. 3.3. Estamos más cerca cada vez, ¿eh? Por detrás, 11.8. Tenemos distancia de sobra para poder atacar. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Ahora estoy súper concentrado, a ver si podemos clavar tiempos. Coge buen ritmo. Vamos a por ello. Ahí me he quedado un poquito corto. 3.4 a la distancia se ha mantenido, ¿eh? No ha sido buena vuelta esta. Ahí estamos más cerca. Más cerca de Akros. Venga, venga, venga. 1.8. Hay tensión. Queda poca carrera. Y me he sentido más cómodo metiendo el morro del coche. Iván cometió un error. 1.2. Se me va a dar un poquito, ¿eh? Venga, venga, venga. Uf. A punto de irme. 1.2. 1.6. Otras dos décimas. Van a quedar solo tres vueltas. Vamos, vamos, vamos. Me ha despistado un poco ahí la trazada de Iván. Esta frenada va a ser súper importante. Sí que me interesaría que estuviesen más pegados. Al menos porque quiero optar por la primera posición. 1.5 delante. 1.4. Estamos ya cerca de entrar en rebufo. Van a quedar solamente dos vueltas, ¿eh? Ahí Cristóbal creo que se ha ido un poquito largo. Bueno, no. Ah, simplemente la la trazada va a ir más rápido. Pero bueno, 1.3. Vamos, vamos. Estamos cerca. Confiamos, ¿eh? Cristóbal ahí por fuera. Le pego ahí un rayazo a Cristóbal el Skippy que no veas. 1.1, 1.0. Solo van a quedar dos vueltas. Hay que llegar y atacar, ¿eh? Vamos. Tenemos dos horas para ir. Ya estamos aquí. Ha costado mucho, ¿eh? Mucha concentración, mucho ritmo. Iván muy rápido, tanto Iván como Cristóbal. Pero aquí estamos. Vamos. Y ya está. Bueno, se ha comido el amago o nada, eh. Última vuelta. Estamos en medio segundo los tres. Hay que atacar aquí, eh. Sí. Venga, venga. Va a estar complicado el primero, eh. Va, hemos fallado ahí en la entrada. Qué mal, hemos hecho esa curva. Hay que hacerlo pegadísimos. Ah, qué bien me ha cerrado. Qué bien me ha cerrado ahí, Iván. ¡Guau, qué rabia! ¡Guau, qué buenísima victoria ahí, Cristóbal Iván! ¡Qué rabia! Ha sido un tiro y no puedo, eh. Buenísimo, chicos, buenísimo. Hemos llegado... ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo venía el Borja, tío! ¡Madre mía! ¡El Borja viene todo loco! Bueno, esta carrera realmente no ha tenido demasiado. Primeras vueltas sí que hemos remontado bastante. Ha sido más por errores de los rivales que por acierto nuestro. Luego, con Iván escapado y Cristóbal persiguiendole. Ha habido ahí una lucha de ritmo bastante interesante. Cristóbal se ha puesto por delante. Ha tirado un poquito de Iván, que era el que, de los tres, el que quizá tenía menos ritmo. Y nada, hemos llegado muy tarde a la pelea, a falta de dos vueltas y ha sido imposible tirarme con seguridad. O sea que, bueno, vamos a intentar repetir aquí, a ver si conseguimos una victoria. Doblete merecido para Akros. Y nada, os dejo con la salida y nada, nos vemos en la siguiente. Un saludo y a seguir disfrutando. ¡Gracias!